Por la senda del dolor La dulce fe de mi ilusión Hecha canción plegaria en flor Que ayer bordé en el calor Del cuchitrín de bohemia En sueño azul que me dejó El sin sabor de mi anemia Se tronchó mi corazón En la esperanza vana Que asomara mi balcón Y que fatal me trajo el mal Soplaron vientos de hastío en los valles de mi vida Y trajeron las cenizas de mi lírica ilusión Hecha carne en las tinieblas de mi juventud perdida Donde murió mi bohemia con mi última canción Hoy la escarcha de los años me blanquearon los cabellos Y estoy solo en la tragedia de mi triste soledad Pero aún siento la nostalgia de sus negros ojos bellos A pesar que no tuvieron para mí más de crueldad Oh, vento que ya se fue Tras el vano sueño azul de ayer De soja y mustia flor De amor, de ilusión Que mató el dolor